Él era Oscar Ruiz Santiago, tenía 24 años de edad. La vida le sonreía y esperaba concluir sus estudios como licenciado en Educación Física en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Su muerte ha dejado una profunda pena en sus seres queridos, amigos y compañeros de escuela. Oscar Ruiz Santiago murió la mañana del martes bajo las enormes ruedas del camión de la línea Alcón que en su intento por ganar el pasaje a otra unidad lo atropelló y mató frente al Parque del Amor. El joven estudiante pensaba regresar a su casa en el centro de la ciudad de Oaxaca para realizar algunos quehaceres con su madre. Solo debía cumplir con la visita a su novia para dejarle unos chocolates que un día antes le compró. Oscar ya no regresó. El responsable de su muerte es Jesús Vázquez Cerqueda, chofer del enorme camión de pasaje que está detenido y en espera de conocer su situación legal. Con información de MBM Televisión.